Hay polémica por el hundimiento de un proyecto en el Consejo de Bogotá que prohibía que las entidades distritales contrataran espectáculos pirotécnicos. ¿Por qué no logró salir a flote del articulado, Nicole? La Comisión de Plan del Cabildo Distrital negó el avance del articulado porque a su juicio estaba viciado y al parecer no tendría nada que ver con la postura que tiene en frente a lo que allí se planteaba. De hecho, algunos concejales sugieren que se vuelva a presentar la propuesta. La Comisión de Plan del Consejo de Bogotá hundió el proyecto de acuerdo que cerraba de un portazo la posibilidad de que las entidades del distrito contrataran espectáculos pirotécnicos. Varios concejales afirman que el proyecto estaba viciado. El reglamento le daba cinco días hábiles después de que se devolvió de la plenaria para pronunciarse y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque ya no es concejal de Bogotá. Entonces pasa el tiempo. Lo cierto es que para la autora del articulado, la ahora senadora Andrea Padilla se trató de un acto de mezquindad. A esta hora, Carlos Carrillo y María Victoria Vargas hunden nuestro proyecto de acuerdo para proteger a los animales de la pólvora. No me sorprende la mezquindad. Gracias a María Fernanda Rojas y Sergio Nieves por defenderlo. De momento no hay ley ni norma que proteja a los animales de la pirotecnia. Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos cree que la iniciativa debía ser replanteada. No daba ningún sustituto económico, no daba ningún fundamento para que estas personas también pudieran sostenerse económicamente. Se han cancelado más de 100 eventos en la ciudad de Bogotá, que esto ha impactado económicamente casi en 500 millones de pesos. City Noticias fin de semana conoció que habría intención de promover nuevamente un proyecto con la misma finalidad, desincentivar el uso de la pólvora. De ahí que el gremio de la pirotecnia pidiera una mesa de diálogo. Nuestra invitación es a que encontremos un diálogo, puntos de encuentro. La pirotecnia se puede desarrollar en un marco de responsabilidad, de legalidad, de seguridad. Así las cosas, la administración distrital podrá seguir realizando eventos acompañados de pirotecnia, bajo lo estipulado en la reglamentación emitida por el Congreso de la República. El círculo de la República ¡Gracias!